¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, pringao! Eh, eh, pero yo pensaba que éramos amigos Doctor, cúrreme Ok ¡Voy a romper la bomba! ¡Váis a perder! Sígueme, he aprendido un atajo ¡Capullo! Lo he grabado todo Tranquilo, yo te curaré ¿Pero qué haces, un normal? Bien, te he curado ¡Voy! 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 Vamos, hay que capturar el punto Venga, ya que se está Ya que se está Ya que se está ¡Va! ¿Pero qué haces, empanado? ¡Pero métete en el punto! ¡Que está al lado! ¡Que está al lado! ¡Maldito nudo de los cojones! ¡Pero muévete! ¡Muévete! ¡Te estoy viendo! A continuación, os mostraremos unas escenas que se repiten con inmensa frecuencia Y que denotan una falta de compañerismo estreva ¡Que me quemo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vi chlord ¡Camarada tu hacer mi dispensador! ¡H跟大家 básica solo ¡A tu dispensador! ¡A tu dispensador! Joler ¡Cuál es tu dilema! ¡Tu dispenser sigue siendo de mi color! Somos ingenieros, ponemos disperses, más como el disperser mata a la gente, el poder va a dar un sentimiento. Alerta, el último punto de control está en disputa. Cuentas con más tiempo. ¡Hurrame, doctor! ¡Una tirita! ¡Una tirita! ¡Una tiri! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y mi Heavy? ¡Ah! ¡Yo me tiro! ¡Hola! Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale al botón me gusta. Si te ha gustado mucho, añádelo a tus favoritos. Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides suscribirte. Gracias, y hasta pronto.